Música Mi nombre es Juan Manuel Mejía, soy gerente de Avesonagos, queremos conseguir a nuestros compatriotas, acá estamos trabajando, no hemos parado, nos vamos a llevar luego a su casa, a las tiendas, a los supermercados, no se preocupe, si quieres ayudar, quédate en casa. Música Desde Nilo Cundinamarca en la empresa Pollo Antino S.A. no paramos, seguimos trabajando y produciendo pollo de la mejor calidad para nuestros consumidores, porque nutrición es protección. ¡Esto pasará! ¡Pollo, pollo, nutrición y protección! Desde Agrohícola San Marino en Pereira estamos comprometidos con la producción de huevo para mantener surtidas las tierras del eje cafetero. ¡Esto pasará! Hola, buenos días para todos, mi nombre es Jorge Bernal de Cacaraca, desde Antioquia. Continuamos produciendo huevos para llevarlos a tu hogar, porque nutrición es protección. Hola, soy Carlos Lozano, gerente general de Huevos Santa Reyes, en Bogotá. Distribuimos a domicilio y en las principales cadenas del país, porque nutrición es protección. Hola, mi nombre es Jairo Rosso Krugamboateñi, con mantenimiento de la planta de incubación colombiana de ABCCA, ubicada en Villa Rosario Norte de Santander, para llevarte el pollo y el huevo a tu hogar, porque nutrición es protección. Hola, soy María Ema Cárdenas y hoy domingo en Planta Copacabana de Operadora Vícola, estamos trabajando para suministrarle productos sanos y de calidad, para suministrarle a todo el país alimentos de calidad, porque nutrición es protección, vamos a responder con grandeza a nuestro país colombiano. Hola, soy Sara desde Bogotá, y estoy trabajando desde el punto de venta para llevarte pollo y huevos a tu hogar, porque nutrición es protección. ¡Gracias!